Pues me encuentro muy bien, con muchas ganas de volver a competir, sobre todo, esta experiencia de irme fuera no me ha salido muy bien, ya que he podido comprobar que la familia para mí es lo primero, y como en casa, en ningún sitio. Gracias a La Lama por volver a darme esta oportunidad y acogerme, que estoy seguro de que voy a volver a competir con las más ganas e ilusión que estaba compitiendo en estos últimos tiempos. Para mí no ha sido una mala experiencia, he aprendido, como tú dices, que es lo más importante, he aprendido a estar sola, que no estaba acostumbrada, siempre he tenido a alguien, he aprendido a ver cómo se trabaja en los otros clubes y tengo que decir que personalmente me llevo a compañeras increíbles, a personas también que he conocido ahí a las fuera del jugo muy buenas, pero nada, con ganas de estar aquí y volver a competir. Cada club es diferente a la hora de trabajar sobre todo, el pozalubense es muy buen club, no lo discuto, no han tenido suerte esta temporada y con los fichajes que han hecho espero que de verdad que les vaya súper bien, pero no mejor para La Lama. Bueno, vamos por la primera pregunta, Paula, para nosotros la consideramos una chica de aquí de la casa, decidió emprender una aventura en Pozalbense, finalmente pues no le salió todo lo bien que ella hubiera querido, no se adaptó, sí que es verdad que estaba jugando, era una jugadora importante allí, pero bueno, al final échate menos en tu casa, échate menos tu tierra y bueno, nosotros en el mismo momento en que vimos que estaba libre, pues la hemos firmado porque consideramos que es una jugadora que nos puede dar, es una jugadora con mucha calidad, que bueno, también es verdad que Nerea estaba solamente en el lateral izquierdo, con lo cual pues creemos que nos puede dar esa profundidad, esa verticalidad que siempre ha tenido y bueno, es una jugadora más de fondo de armario que seguro que nos va a venir muy bien para este 2022 que se presenta con tantos partidos y tan apasionante. Respondiéndote a la segunda pregunta, bueno, Santa Teresa es un club mítico de este fútbol femenino, ha estado durante cinco temporadas en Liga Iberdrola, sin ir más lejos, en la temporada pasada estaba en Liga Iberdrola, este año descendía porque el descenso eran cuatro equipos, pero bueno, es un equipo que creo que está en construcción, que se ha reforzado muy bien, que ha fichado un entrenador como es Manolo, amigo mío, conocedor perfecto de esta red Iberdrola, puesto que al igual que yo estamos desde el principio, ha fichado jugadoras muy interesantes, jugadoras muy importantes, como es el caso de Brenda, una delantera brasileña que es totalmente diferencial. Tiene un equipo creo que va de menos a más, posiblemente no esté más arriba porque quizás por problemas extradeportivos que han tenido, pero parece ser que ya los han solventado, ya no ha estado más arriba, pero creo que es un equipo que al final debe de estar en la parte de arriba porque por presupuesto, por historia, por plantilla, estoy seguro de que va a quedar en los tres primeros, si a eso le sumamos el buen trabajo que viene realizando Manolo Fernández, el año pasado quedaba campeón de la primera fase con Pozo Albense, pues creo que es un equipo que va a estar arriba y luego pues un partido que se nos presenta muy complicado, ¿por qué? Porque ellas vienen de ganar 1-4 en Betis, en Sevilla, con ritmo de competición y nosotros estamos 35 días parados, con lo cual ya te digo que va a ser un partido muy complicado y nos daríamos por contentos, como te digo, con no perder. Lógicamente vamos a ir como siempre, vamos a ganar el partido, pero sí que es verdad que va a ser muy complicado. Pues estamos, por una parte empezamos a estar contentos porque, bueno, Marina parecía que debíamos tener mucho más tiempo fuera, se hablaba de incluso tenerla 40-50 días más, está teniendo una recuperación muy buena, con una rotura que tuvo, que por diversas circunstancias no le ha cerrado todo lo rápido que todos hubiéramos querido y creemos que para la semana que viene va a estar en la convocatoria, con lo cual sí que es verdad que volvemos a perderla una semana más, pero también te digo que estoy muy contento porque creemos y estamos seguros de que la semana que viene vamos a poder contar con ella. Martita, como ya sabemos prácticamente se va a perder la temporada entera, perdemos a Ester, una decisión dolorosa, una decisión por motivos personales, pero era lo mejor para ella, para la chica y bueno, por contra y por nota positiva pues tenemos aquí con nosotros a Paula, con lo cual pues partiremos con 18 jugadoras con la ilusión, con la esperanza y con las ganas de traernos algo positivo de Badajoz. El mercado de invierno para nosotros consideramos que es un mercado muy complicado. Sí que es verdad que si surgiera la posibilidad de venir una jugadora que viniera realmente a sumar, a sumar en lo deportivo y en lo personal, no nos lo pensaríamos para ficharla ya que tenemos esa vacante de la ficha de Ester, pero también entendemos que tenemos la suficientemente plantilla como para tirar hacia adelante. Al incorporar a Paula sabemos que Nerea en un momento dado puede volver a su posición, que es la de medio centro, en un momento dado también, si tenemos que tirar de Sara Rubia en el centro del campo, podemos tirar y que África juegue en su posición natural, con lo cual creo que tenemos un equipo, una plantilla polivalente y nos puede hacer que si no tenemos lesiones, sin fichar a nadie, podamos competir perfectamente en lo que está de 2022. Seguimos con el objetivo inicial. El objetivo inicial está en el año que viene en la nueva categoría, que nos la daría matemáticamente en esos cinco primeros y ese es el objetivo en el que tenemos. Sabemos que, bueno, a día de hoy, circunstancialmente estamos primeros, pero también tenemos que ser realistas y tenemos que saber que, bueno, que esto no ha hecho más que empezar. Llevamos 12 partidos, aún quedan 18 partidos. Hay equipos con plantillas y con presupuestos mucho más altos, como puede ser el caso de Granada, como puede ser el caso del propio Santa Teresa y que sabemos que va a ser muy complicado mantenernos ahí. No debemos de frustrarnos si finalmente no estamos en ese primer puesto y estamos en un cuarto o en un quinto puesto porque, como ya te digo, es el objetivo que nos marcamos a principios de temporada y creo que por club y por todo, nuestro lugar tiene que ser el de esa categoría nueva que se va a crear. Ahora, si en el mes de mayo tenemos opciones a estar en esa Liga Iberdrola, que nadie dude de que lo vamos a intentar por todos los medios. Pero ahora estamos en el mes de enero y en el mes de enero ni nadie ascendió, ni descendió, ni cumplió sus objetivos. Sí que creo que las obras se van a efectuar, el cambio del Césped se va a efectuar en el verano, que es lo más lógico y lo más propio. También ya van a empezar enseguida las obras de los vestuarios. Primero van a hacer unos vestuarios nuevos en lo que era esa cantina que nunca se llegó a abrir y luego van a arreglar los vestuarios que tenemos, que sí que es verdad que tienen ya más de 25 años y tienen falta de un lavado de cara. Nosotros siempre confiamos en el buen hacer del Ayuntamiento y esperamos y deseamos que las mejoras de la instalación empiecen a hacerse ya y continuas porque es verdad que la instalación desde el 96 se queda un poco soleta sin haberse remodelado nada.